chavales tres o cuatro semanas después de hacer el vídeo presentando la tuber estar tenemos hoy las cifinales vale en principio pues hoy el primer vídeo tocaba cuarto de final pero no sé por qué en internet la nata viviesen que vale no vale en los grupos y hay una otra vez no puedo cuando me invitan yo entro en un partido no sé por qué por esa parte de la relación rival y viceversa cuando yo le invito al otro el otro se intenta unir y no puede nos tocaba enfrentando contra david zuté en los cuartos de final no sé por qué no pudimos jugar y se decidió que pasara yo dijo él david zuté dijo que no quería que le daba igual a mí también y al final no sé si fue por suerte en plan al azar o porque david zuté dijo que yo pasaba que yo pasara y ya está que no había ningún problema entonces empezó con la serie en semifinales contra el real titi esperemos no he probado todavía que se pueda jugar yo creo que espero que sí porque ya he jugado una otra vez con él contra el viento del nombre de fortor y nunca he jugado pues partido amistoso sin de risas ya hay que bueno están a veces no directo en llamadas y la vuelta salamos de descripción esto es la ida y como estoy viendo el equipo ha habido los cambios respecto al equipo que enseñe en la presentación cambios está manolas está hard está donsa creo que no me acuerdo muy bien quién estaba en esta parte de mi centro sí recuerdo que aquí estaba el viol y perín de portero pero lo probé en un partido para el cura la plantilla y va muy muy mal en plan pedido me gustaba mucho no tiene mucha seguridad y manola pues muy mucho mejor que el viol porque tiene mucho ritmo creo que no tengo nada que deciros el equipo pues hoy la regla era que no se puede tener un equipo de más de 100.000 monedas y real titi que es la seria porque como sabéis éramos ocho participantes dos de ellos con dos de ellos tienen la misma liga dos la serie a dos la liga 1 creo que dos la bundes dos la premier y dos la santander la liga 1 no las cuatro mejores ligas así que nada vamos a ir con los semifinales de youtube estar e intentar estar en una final ya sabéis que en todos los torneos que estamos youtube tanto en el guine como en la sala la summer league creo que era bastante gamer como en la euro cap de este verano hemos estado en las finales algunos hemos perdido y otros hemos ganado hemos ganado una nada más en la primera final las otras las perdí así que nada vamos a intentar llegar a final de ganarlas no podemos perder siempre vamos bueno chicos como es esta mañana contra un titi esta vez si ha servido valero como con davis usted el programa que hubo y nada pues le vamos a jugar y ya sabéis el equipo que hemos enseñado antes el que creo que tiene la seria vamos a ver vamos a confirmar si es seria y si sería tendréis la vuelta bajo la descripción un equipo parecido al mío yo tengo un instituto en el campo pero bueno tiene acuerdo con la derecha cuando se va a hacer un equipo de más de 100.000 pues bueno estas son las condiciones vamos a ver partidos chuta mertens vaya golazo de 10 20 es el 1 0 que el pido de gol 0 1 1 0 es importante mirar la rosca que coge el balón es importante que no me metan en casa pero vaya golazo de verte no sé al palo pero el suyo no entra al palo pero el suyo no entra vamos a ver merte calidad bien manega de cara para sala sala con manega manega que le pega abajo fuera disparo de manega fuera paro har que es un cambio que hice respecto al vídeo de penín y bueno vamos a ver si va mejor har buena atrapada despeja arriba para merte merte para ni a ni a la contra mira lo mira lo que controlo para verte hay que meter el segundo puede ser que venir el segundo verte que el verbo a fin de verte en el saque de esquina no creo que el gol de guarro donde bajar donde bajaron de vía malo vamos a transformar de gama nega y el segundo el golito de verba negado el segundo 20 estamos con un nivel alto de futchampion car después bueno ya este es otro vídeo parte futchampion no sé si habréis dicho antes o después pero bueno el bonito de vanega 12 45 no creo que de tiempo no va a quitar seguro me voy a que nos pita me voy a que nos pita verte 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 que corre verde que corre la bonatra ni al hoy lo que ha fallado lo que ha fallado en el 45 ni a si yo voy a tener esa sentencia con la eliminatoria no esperate no tengo 45 ni a que tiene el sombrero esto va a terminar ya no tengo 25 joder después yo perdiendo a futchampion y dura dos minutos o ganando y dura mucho la estica estadística de partido 6 tiros de rotiti pero sobre todo como estoy viendo pues muchos fuera del área pero bueno estamos jugando bastante bien podemos ir un 3-1 yo creo que sí pero nada vamos a la segunda parte hay que evitar hay que evitar que nos venda un golito si puede meter alguno que otro más Salah tiene Manolo adelante Salah por dentro era para Vanega no era para Vanega no ni al tío vamos a ver el salto de Rossi que se lo puede ganar Gullivali que pase Vanega para un sal y el tercero golito de Donza Donza no sé cómo se pronunciará pero el 3-0 en el 62 no sé tendría que meter un 3-0 si no me tiene ningún en este partido y bueno un 3-0 ya bastante complicado haber montado la verdad que buena jugada Vanega 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 Arriba Vanega si llego a meter eso con Ever Vanega apaga la luga bono un disparo de Nian arriba buscando el 4-0 pues nos mostramos muy bien la de octubre esta no pudimos jugar el partido de cuarto como han repetido al principio el vídeo pero bueno este partido el primer partido la ida de los semis Salah mi tío que nos meta uno que si no despermetiendo los golitos un 2-0 cuidado bueno por dentro a dejar a dejar tranquilo el tiempo pero no hace falta final del partido ganamos 3-0 un resultado bastante amplio para la vuelta la estadística del partido un gol la verdad hemos hecho el disparo un pavo también pero bueno esto es fifa victoria por 3-0 y nada tendréis abajo en la descripción la vuelta para ver si escapar el kit y de remontar suscribiros a su canal si no lo estáis suscribiros a mi si no lo estáis dejar un buen like comentar todo aparece del vídeo y a ver si podemos pasar a la gran final de youtube estar en todos estos negocios en youtube hemos llegado y vamos a ver si como llegan estas estamos más cerca nos vemos en el siguiente vídeo adiós en el siguiente vídeo